Familiares, amigos, peloteros, estudiantes y aficionados al béisbol se congregaron desde tempranas horas de este martes en el Aeropuerto Internacional de Managua para recibir a los 18 peloteritos que brillaron en el Mundial de Béisbol U12 al ganar la medalla de bronce. Los peloteritos aterrizaron en tierras pinoleras a eso de las 11 de la mañana. De inmediato a los padres de los menores se les permitió el ingreso para poder ver a sus hijos, quienes tenían dos semanas de estar en Taiwán. Miguel de Castilla, asesor presidencial en temas educativos, se hizo presente al recibimiento de los niños y de paso resaltó el esfuerzo de estos pequeños para obtener un reconocimiento a nivel mundial. E inmediato fueron trasladados en un bus al Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, donde se realizó una pequeña ceremonia. Nicaragua quedó ubicada en el puesto 3 del Mundial de Béisbol U12 y dejó en el camino a potencias como Japón, México, China, Taipei. Su magistral actuación fue reconocida por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. El gobierno orteguista nuevamente intentó politizar la victoria nicaragüense y la llegada de los peloteritos, llevando a miembros de la juventud sandinista con banderas rojinegras al aeropuerto de Managua. Con información de Rosa Membreño e imágenes de Uriel Molina, este es un reporte para Noticias LPTV.